Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso punto com punto de o. Pues ha circulado hoy una carta que le ha enviado el ex vicepresidente de las repúblicas Jaime David Fernández Mirabal al senador Luis René Canaán le está explicando el por qué ya no le puede apoyar en sus aspiraciones a continuar en la senaduría por la provincia hermana Mirabal y que le está manifestando su respaldo al empresario Félix Cabrera. Dice en su carta Jaime David Fernández Mirabal dice siempre he sido frontal y debo serlo en todas las circunstancias. Así que estoy en el deber de ser coherente con mis postulados en favor de una cultura democrática abierta basada en el objetivo de la búsqueda del poder para poder servir a la colectividad. Entre otras tantas cosas dice nuestro presidente Danilo Medina planteó la necesidad de renovar con la palabra sangre nueva y eso ha tenido su efecto a todos los niveles. Así que he decidido asumir militarmente mi propuesta, mi apuesta por lo nuevo y espero que lo puedas entender dentro de la cultura democrática que buscamos fomentar pero que aún a la mayoría le cuesta asumir. A nivel nacional seguiré apoyando a nuestro presidente para seguir haciendo un buen gobierno y en nuestra provincia hermana a los compañeros Félix Cabrera, Julissa Martínez y Charles Canaán, que son una oferta fresca con equidad y al igual que tú comprometidos con el desarrollo. Ser sincero es difícil pero con usted no puedo ser diferente a como he sido siempre. Atentamente Jaime David, esa es la misiva que ha enviado en el día de hoy, Jaime David Fernández Mirabal a Luis René Canaán, que es actual senador y entonces ahí con ella le está manifestando que ha decidido pues apostar por lo nuevo que lo encabezaría entonces para senador por la provincia hermanas Mirabal el empresario Félix Cabrera. Vamos a ver ahora un reporte que nos ha preparado Rosalba Escalante, tiene que ver con lo que viene el 16 de agosto. Alternabilidad en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Sí juro, si así lo hicieres... Avanzan los días e inicia el conteo regresivo para la otra prueba de fuego que deberá enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana, la conformación de los bufetes de las cámaras legislativas, ante la incertidumbre respecto al cumplimiento o no del pacto de alternabilidad entre danilistas y leonelistas, de acuerdo al cual le corresponde a Demóstenes Martínez ocupar la presidencia de la Cámara Baja a partir del 16 de agosto, fecha en que inicia la segunda legislatura de este año y la última del gobierno de Danilo Medina. Cuando aún no han cerrado las heridas abiertas producto de los roces entre los dos grupos que se disputan el control del partido, fundado por el fenecido profesor Juan Bosch, legisladores que responden a la línea del presidente Danilo Medina propugnan por la ruptura del pacto refrendado en Juan Dolio en el año 2015. Que estoy de acuerdo que permanezca Reinaldo y Radamés Camacho en la Cámara de Diputados. Hubo una decisión del Comité Político y yo soy partidario de que para modificar, para no cumplir esa decisión, debe hacerlo el propio Comité Político. Pese a que hasta ahora se ha respetado el acuerdo, bajo el argumento de que son quienes garantizan que Danilo Medina pueda terminar tranquilo su segundo mandato, congresistas promotores del desmontado proyecto reeleccionista piden que se mantenga a Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados y a Reinaldo Pared Pérez en la presidencia del Senado. Para que el presidente esté tranquilo y puedan sesionarse tranquilos y que los proyectos que están pendientes de ser aprobados y que van en la dirección de fortalecer al gobierno se puedan aprobar. Sin embargo, hay quienes dentro del mismo sector de Danilo Medina entienden que los pactos se hicieron para respetarse y que por consiguiente no debe pasar lo contrario con el leonelista de Móstenes Martínez, diputado por Santiago, quien sostiene que la no repostulación del presidente Medina es la evidencia de que no le pasarán el rolo. Bueno, es un acuerdo y los acuerdos pasaron para respetarlos. No creo ni vemos en el ambiente ninguna razón para que eso no fuera así. Independientemente de las dificultades internas que persisten en el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD siempre ha sabido engrandecerse. Pese a que los danilistas dominan en mayoría en el Congreso Nacional, en el Comité Central y en el Comité Político del PLD, los leonelistas confían en que su compañero de Móstenes Martínez sustituirá a Radamés Camacho en la Cámara de Diputados. El Partido de la Liberación Dominicana, Oscar, ha tenido en meses anteriores dificultades en cuanto a posiciones encontradas, que en el ámbito político son perfectamente subsanables y de parte nuestra no existe la más mínima posibilidad ni diferencia. De ese acuerdo se han cumplido tres partes. Sería la mayor inconsecuencia que puede existir que de las tres partes que se han cumplido y falta solamente un cuarto, entonces no se cumpla. Mientras se discute si se le cede o no la presidencia de la Cámara de Diputados a de Móstenes Martínez, en el Senado aún no suena el nombre del posible sucesor de Reinaldo Párez Pérez, quien ahora corre tras la candidatura presidencial de su partido. Para Proceso, Rosalba Escalante. Y en medio de todo esto, que es más del oficialista PLD, la condición de Miguel para mantener una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, si es que era Danilo el candidato a la presidencia, en medio de todo esto vamos a ver en qué está el Partido Revolucionario Dominicano. Un reporte de Carmelo Soriano. A diez meses de la celebración en el país, de elecciones presidenciales y congresuales, el panorama político aún no está definido, a juicio de expertos en política. De esta manera el escenario político no está para nada definido. En el país, como ustedes saben, hay muchos precandidatos en el PLD y hay primero que pasar por las primarias del PLD. Pero a pesar de esta realidad, el accionar de las principales organizaciones que conforman el sistema político dominicano, evidencia un rumbo claro y descifrable de posibles resultados al final de la jornada, en medio de un ambiente de hostilidad y lucha por el poder. Aunque no con primarias abiertas, como el PLD, el PRM elegirá su candidato presidencial. Y a pesar de que las encuestas colocan a Luis Sabinader como posible ganador de dicha contienda, Hipólito Mejía, su más cercano rival, asegura que se alzará con el triunfo. Y que ustedes han decidido a votar el 6 de este, del próximo mes, del mes de octubre, para sacar a esta gente de maná. Para recibir la palabra, si fueran las elecciones hoy, ganaríamos, volvente el punto a cualquier candidato de la elección. Otros partidos, entre ellos el reformista social cristiano, han dejado claro que su candidato a la presidencia y las postulaciones al Congreso serán seleccionados mediante asambleas de sus máximos organismos. Y en medio de este paisaje, donde al mismo tiempo se discute qué tan costoso podrían ser estos procesos para el país, entendidos en la materia, se preguntan cuál será la carta debajo de la manga con la que cuenta el Partido Revolucionario Dominicano para sobrevivir más allá del 2020, luego de que su presidente anunciara que sólo mantendrían la alianza con el PLD si el candidato era Danilo Medina, lo cual ya no será posible. Dado lo que ha sucedido, entonces ese organismo debe nueva vez reunirse para determinar los pasos que nosotros vamos a dar a partir de ahora. En las últimas horas han corrido los rumores de que David Collado, actual alcalde del Distrito Nacional, que aunque la candidatura que le dio el triunfo fue inscrita por el PRSC, pertenece al PRM, podría ser el candidato presidencial del PRD en el 2020. Dicha conjetura coincide con estas expresiones del secretario nacional de la juventud de la organización, el viernes de la semana que concluye. Actualmente el PRD está fortaleciéndose y será en su momento en que la alta dirección del partido va a decidir cómo va a ir a las elecciones. Para proceso, Carmelo Soriano. Bueno, dice el vocero del PRD, una realidad, hay que evaluar, es muy bueno hablar antes de, pero hay que evaluar. ¿Fuera del poder otra vez? Lo dudo. Vamos a ver un reporte que nos ha preparado Marisol Mendoza sobre un tema que también ha ocupado grandes titulares, que también ha puesto en jaque a las autoridades, cuestionamientos a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas con lo ocurrido en Villa Vásquez. Adelante, señor director. El video donde cinco agentes y una fiscal allanan sin orden una barbería en Villa Vásquez para plantar, supuestamente, bolsitas de drogas se regó como pólvora en cuestión de minutos en el ciberespacio. Aquí se sabe dónde están los puntos de droga y ellos no van a los puntos de droga a cometer allanamiento. ¿Por qué? Porque ellos reciben una cuota, pagan un peaje. Ellos me dicen a mí, yo tengo una caja de porro y con dos tabaquitos, yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas a recortar que nosotros, cuando lleguemos, vamos a poner más drogas en los zafacones. La versión de Dabel Peña León, dueño de la barbería, confirmada por uno de los participantes del hecho, fue puesta en dudas por el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, aunque más tarde debió encabezar la comisión que investigó y ordenó la suspensión de los agentes actuantes. Sepan todo el mundo, sepa la ciudadanía entera, que no vamos a permitir absolutamente nada negativo que vaya a crear incredulidad dentro de la ciudadanía. Pero como reza el dicho, pueblo chiquito, infierno grande, las denuncias de que la entonces fiscal Carmen Lisset Núñez Peña y agentes antinarcóticos tenían como costumbre poner drogas a jóvenes de la comunidad se hicieron cada vez más notorias. Ante lo evidente, la renuncia de la miembro del Ministerio Público no se hizo esperar. Las autoridades han interrogado a los jóvenes involucrados y a la exfiscal. Nosotros esperamos que la conclusión de esta investigación sea, obviamente que se les reponga, vamos a decir, el daño moral que hasta ahora se ha hecho, qué es lo que motivó su renuncia. Contrario a la actitud altanera durante el allanamiento del pasado viernes 2 de agosto a la entrada a la Procuraduría, una llorosa mujer alegó ser víctima de una trama y negó que intentara salir del país, aunque videos demuestran que fue atajada por una alerta migratoria. No soy culpable de lo que se me acusa, el narcotráfico está muy interesado, estaba muy interesado en que yo dejara de ser fiscal y no digo que ganara el narcotráfico porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. Como si se tratara de una serie televisiva, cada capítulo revela la gravedad de una realidad vivida y denunciada por Juan Comrés, conocido como el peregrino de Moca, a quien también agentes le sembraron varias bolsitas de narcóticos. Aparentemente que la falta de sanciones es el caldo de cultivo de acciones de este tipo que solo han quedado al descubierto por las grabaciones que al ser públicas se convierten en virales en las redes sociales y medios de comunicación. Ya la policía anunció la suspensión de los agentes de ese cuerpo adscritos a la DNCD y que serán sometidos a la justicia. Fueron enviados al Ministerio Público para los fines correspondientes. Vamos a esperar que el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público, la investigación o el sometimiento, pase y si amerita la cancelación, de acuerdo a la investigación, pues será cancelado. Para curarse en salud, la DNCD anuncia que sus agentes llevarán cámaras en sus uniformes para agravar las incidencias de los operativos, como si la fiebre estuviera en la sábana y no en el cuerpo del enfermo. Para Proceso, Marisol Mendoza. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Bueno, pues finalizamos. Darles las gracias, también desearles feliz resto de la noche hasta el próximo domingo y dejarles con un resumen de actividades importantes de la semana. Feliz resto de la noche. Cientos de precandidatos a distintos cargos de elección popular para las elecciones del 2020 aclamaron este domingo al presidente del Partido Reformista Social Cristiano Federico Antunvalle que asuma de inmediato la candidatura presidencial de su organización política. Francisco Javier García considera que incurren en un grave error quienes subestiman a los precandidatos presidenciales del entorno al presidente Danilo Medina al tiempo de destacar las condiciones de Gonzalo Castillo para convertirse en próximo gobernante. Javier, miembro del Comité Político del PLD, esbozó las cualidades de Castillo al presentar su precandidatura ante la plenaria del Comité Central. Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, dijo en Puerto Plata que la permanencia de la cúpula peledeísta en el gobierno representa un peligro para el país y que si las elecciones fueran hoy ganaría con más de 20 puntos porcentuales a cualquier candidato peledeísta. El escritor dominicano Jesús Paniagua lanzó al mercado dominicano su tercera novela llamada Memorias de una Mula. La obra del joven literato retrata las vivencias de una joven venezolana recluida en la cárcel de Najayo Mujeres, acusada por tráfico de drogas. La directora de la Oficina Nacional de Estadística, Alexandra Izquierdo, y el director del Instituto Postal Dominicano, Modesto Guzmán, firmaron un acuerdo mediante el cual se busca repaldar las actividades relacionadas con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020 a través de los servicios de mensajería del Impost-DOM. Ambas instituciones intercambiarán datos y desarrollarán mecanismos de difusión de informaciones que esa alianza permitirá viabilizar y alinear de manera continua. El Ministerio de Obras Públicas anunció la construcción de dos puentes que comunican distintas comunidades de la provincia de La Vega. El viceministro Ramón Pepín dijo que contribuirían a la dinamización de la economía en el Cibao. El compromiso del presidente Danilo Medina con la educación es garantizar que ningún niño se quede sin recibir el pan de la enseñanza por falta de un centro educativo o útiles escolares, afirmó la Administradora General del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI. Marisa López de Ortiz llevó útiles escolares a cientos de niños del Rosario de la provincia Azua, a San José de Ocoa, a Tomayor, Los Alcarrizos, Pantoja, San Cristóbal, Santo Domingo Norte y otros. Para proceso, Nino Germán Pérez.